El llamado urgente de 5 gobernadores a Petro Encabezados por el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria presentó un documento público titulado Declaración de los Gobernadores, como llamado urgente al presidente Petro. Gaviria, junto a los gobernadores de los departamentos de Caldas, Córdoba, Chocó, Quindío y Risaralda se unieron para realizar una lista de exigencias puntuales. 15. Para ser exactos, en los que hacen un llamado a la revisión de los modelos de asociación territorial y distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones, con el fin de garantizar las gestiones para sus territorios departamentales y las obras proyectadas y en ejecución. Dentro de esas 15 exigencias, la gobernación de Risaralda exige la culminación del Hospital Regional de Alta Complejidad Carolina de Arraste, Nuestra Señora de los Remedios, y se une a las exigencias realizadas por las gobernaciones de Manizales, como el Aerocafé, un proyecto de infraestructura aeroportuaria de categoría. Por su parte, el gobernador de Antioquia es quien tiene más obras por las cuales realiza exigencias. Además, convulga con prácticamente todas las demás obras exigidas por sus compañeros mandatarios. Entre las exigencias por arte de Gaviria podemos nombrar la construcción de la segunda pista del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, la terminación de las vías 4G Conexión Pacífico y Correor Medellín-Urabá, entre otras. La propuesta no se trata solo de exigir al gobierno nacional, sino también de proponer soluciones que ayuden a encontrar la salida a las situaciones que hoy ponen en riesgo la culminación de todas esas obras en los cinco departamentos que retrasarían el desarrollo de las comunidades. Por eso, nosotros los gobernadores que suscribimos esta declaración, le proponemos al país una redistribución de los recursos que la nación le transfiere a entidades territoriales, de tal modo que no solo se mejoren los recursos actuales de los municipios y departamentos, sino que se comprometa una partida significativa para promover la asociación de departamentos con una destinación orientada a impulsar y generar este tipo de proyectos, presa el documento. Detalla además como propuesta que ahora la nación administre el 50% de los recursos y el otro 50% sea administrado por las entidades territoriales.